déjate de mierdas vaquero y déjame contar esta historia todos conocemos la leyenda de arthur morgan y john marston pero muy pocos conocen la historia de ambos así que antes de contarte la vaquero demuestra que eres digno de escucharla activa tu dead eye y dispara ese botón de like al de suscribirte y activa la campanita porque ésta es la historia de red dead redemption arthur morgan nace en 1863 hijo de beatriz y la il morgan su madre murió cuando arthur era muy pequeño por causas desconocidas así que fue criado por las continuas palizas que le propinaba a su padre un criminal y forajido que acabaría siendo arrestado en 1874 cuando arthur tenía 11 años arthur vio como su padre fue ejecutado y pese a su mala relación con él conservó su sombrero y una foto de éste con tan sólo 14 años arthur ya era todo un delincuente y en 1877 se unió a la banda de dutch van derlín de hecho fue dutch quien le enseñó a leer y se convirtió en toda una figura paterna para el chico en 1885 arthur conoce a un joven llamado john master de 12 años john nace en 1873 hijo de un inmigrante escocés y una prostituta que murió al darle a luz su padre quedó ciego tras una pelea en un bar y poco después murió cuando john tenía 8 años por lo que fue enviado a un orfanato del que escapó muy pronto para convertirse en un busca vidas a los 11 años john cometió su primer asesinato matando a tiros a un hombre y a los 12 fue salvado por dutch de ser colgado por robar a unos granjeros de illinois que querían ahorcarle por lo que la banda de dutch fue una familia para ambos y arthur y john se convirtieron en hermanos no mucho más tarde arthur se acuesta con una camarera de 19 años llamada el aysa que se queda embarazada de un niño al que llamará aysa arthur los visitaba cada pocos meses y los ayudaba económicamente hasta que un día al volver a visitarlos encontró dos tumbas fuera de la casa y descubrió que tanto su hijo como el aysa habían sido asesinados por unos ladrones y la mísera cantidad de 10 dólares este hecho endurecería a arthur como persona ya que nunca llegó a superar la pérdida de ambos y por primera vez pensó que si se ganaba la vida como forajido no podía esperar que le pasaran cosas buenas en la vida en 1894 una prostituta llamada abigail roberts se unió a la banda de dutch y acabó enamorándose perdidamente de john marston con quien tuvo un hijo llamado jack arthur sería como un tío para el pequeño ya que john abandonó la banda a abigail y a su hijo al negarse a aceptar la responsabilidad de cuidar de ambos algo por lo que arthur le guardaría rencor a john ya que se sintió traicionado por su propio hermano cuando éste los abandonó es aquí cuando tienen lugar los eventos de red dead redemption 2 nos encontramos en el año 1899 tras un atraco fallido a un ferry la banda de dutch es rodeada por las patrullas de pinkerton en black water donde la banda se asentaba fue cuando tuvo lugar la conocida masacre de black water donde decenas de vidas de inocentes fueron cegadas y donde la banda de edad sufrió uno de sus primeros grandes golpes john marston mac y david calendar y jenny kirk fueron tiroteados sobreviviendo a duras penas john y david calendar y jenny kirk murieron debido a la gravedad de sus heridas durante la huida arthur siempre culparía a micah por convencer a dutch de que realizaran este atraco cuando ni él ni josia matthews estaban para ayudarles tras la masacre la banda perdió a dos de sus miembros y todo el alijo de dinero de black water siendo obligados a huir a las montañas en plena tormenta de nieve tras una dura travesía a través de las montañas la banda se refugiará en una pequeña villa minera abandonada llamada colter arthur dutch y maika peinan la zona en busca de recursos para garantizar la supervivencia del grupo en las montañas hasta llegar a a una pequeña granja repleta de miembros de una banda rival los sodriscos tras el tiroteo rescatan a sadie adler la granjera superviviente y cuyo marido ha sido asesinado por los sodriscos por lo que dutch y los demás la acogen en el refugio al regresar abigail le pide a arthur que encuentre a john marston así que arthur y javier escuela parten en busca de este que es encontrado en lo alto de las montañas rodeado por una manada de lobos que por poco lo desangran y le dejarían cicatrices en su mejilla de por vida días después tras asaltar el campamento de los sodriscos dutch y los demás descubren que el plan de estos era robar un tren de leviticus cornwall un rico magnate del negocio del petróleo josia le advierte a dutch que no deberían meterse con él pero dada la difícil situación de la banda dutch lo ignora y decide llevar a cabo el ataque al tren que acaba siendo todo un éxito por lo que la banda decide trasladarse a las afueras de valentine la banda busca generar beneficios para continuar adelante por lo que arthur aceptará trabajos para poder ganar algo de dinero uno de ellos es ayudar a leopold de strauss el contable de la banda a recuperar el dinero de un préstamo que no le ha sido devuelto uno de un tal thomas downis por lo que arthur visita a este granjero en su rancho y le propina una brutal paliza momentos en los que tomás que padece una terrible enfermedad tose sangre sobre arthur y tras las súplicas de su esposa arthur abandona la propiedad lo que no sabía nuestro protagonista es que este momento determinaría el resto de su vida durante una jornada de pesca con el hijo de john marston jack arthur y el niño tienen un encuentro con andrew milton y edgar ross dos agentes de la agencia de detectives pinkerton y es que leviticus cornwall había contratado los servicios de esta agencia para encontrar a los que asaltaron su tren milton confiesa arthur que han matado a mac calander y además le ofrece a arthur la posibilidad de ser libre si entrega a su líder y delata a los suyos algo a lo que arthur se niega rotundamente por lo que los agentes le aseguran que matarán a todos los miembros de la banda sin piedad y es que el leviticus cumplirá sus amenazas en poco tiempo y dará con la banda en un salón local un encuentro que desemboca en un terrible tiroteo que obligará al grupo a trasladarse de nuevo dutch comienza a ver con sus propios ojos el fin de la era de los forajidos y tras establecer un nuevo campamento ese miedo lo lleva a convencer a la banda de realizar una serie de numerosos atracos y crímenes que les permitan reunir el suficiente dinero como para poder retirarse definitivamente la banda llega a rose una población donde existe un terrible conflicto entre dos familias adineradas los breakweight y los gray dutch ve en ambas la oportunidad perfecta para que se acaben matando entre ellos y así conseguir la fortuna de ambas familias sin embargo el plan de dutch queda al descubierto son emboscados por los grey donde sean maguire un miembro vital de la banda de dutch y amigo de arthur muere durante el tiroteo tras sobrevivir a duras penas la banda descubre que jack el hijo de john había sido secuestrado por los breakweight esto hace perder los papeles al grupo que decide acabar con ambas familias y rescatar al pequeño pero lamentablemente descubren que ha sido vendido a angelo bronte un rico empresario italiano tras dejar un reguero de sangre y cenizas a su paso la banda se traslada a saint denis el lugar de residencia de angelo bronte para rescatar al niño jack es entregado sin ningún tipo de resistencia a la banda por el magnate que dice empatizar con los ideales de la banda y accede a unirse a la causa de dutch bronte los invita a una fiesta donde les proporciona información sobre una estación de tranvía donde podrían encontrar mucho dinero john regresa al muchacho con su madre y por fin el grupo comienza a ver la luz al final del túnel tras tantísimas desgracias por lo que se reúnen para celebrarlo mientras pueden como la familia que siempre han sido a la mañana siguiente el cadáver mutilado de kieran daffy aparece montado a caballo en el campamento revelando que éste había sido torturado por los driscoll para revelar la ubicación de la banda tras el tiroteo un dutch cada vez más desesperado decide fiarse de la información de angelo bronte y atracar la estación del tranvía pero allí no encuentran ningún dinero sino a la policía local en colaboración con bronte que les había atendido una trampa apenas logran escapar y dutch decide tomar represalias contra el maldito magnate italiano incominado que los traicionó atacando su mansión y dándolo de comer a los caimanes algo que causa un profundo trauma en john y azur que nunca habían visto a dutch tan descontrolado en su desesperación dutch urde el plan de atracar el mayor banco de saint denis sin embargo los agentes de pinkerton se les adelantan rodean el banco y matan delante de toda la banda a josea matthews consejero y mejor amigo de dutch además también muere el compañero de arthur lenny sammers dos muertes que devastan por completo a dutch y arthur john es capturado y encarcelado mientras que el resto de la banda escapan como polizones en un barco hacia cuba a la espera de que se calmen las cosas sin embargo una tormenta hunde el barco y acaban naufragando en la isla de warma y tras perder todo el dinero del último atraco se ven involucrados en una contienda ayudando a los agricultores locales de una plantación esclavizada por los ingleses tras los eventos de warma la banda logra regresar a eeuu y volver al antiguo campamento sin embargo son interceptados de nuevo por los agentes de pinkerton que parecen informados de cada movimiento de la banda tras volver a escapar de la ley arthur comienza a sentirse terriblemente mal momentos en los que éste es diagnosticado de tuberculosis enfermedad que contrajo tras moler a golpes a aquel granjero al borde de la muerte llamado thomas downy cuando éste tosió sangre a arthur en el ojo ya era demasiado tarde pues lo infectó de tuberculosis arthur morgan el hombre que había sobrevivido a todo ahora era un enfermo al que apenas le restaban meses de vida fue entonces cuando arthur comenzó a replantearse realmente cómo quería vivir sus últimos días arthur decide entonces rescatar a john marston que seguía encarcelado ya que rescatarle no parecía entrar en los planes de dutch por lo que él y sadi adler logran sacar de prisión a john dutch no vería esto con buenos ojos y pasaría de confiar en el arthur a hacerlo en la sucia rata de maica calentaba el lado más paranoico y violento de edad que ya no se parecía en nada al hombre que acogió a john y arthur cuando eran niños algunos miembros de la banda se retira y abandonan el grupo al ver el precipicio al que se acerca la banda entre ellos ángel un inseparable amigo de john durante todos estos años dutch logra dar con levíticos cornwall y lo asesina a sangre fría lo cual hizo que la agencia pinkerton lejos de dejar de perseguirles comenzar a asfixiar y amenazar cada vez más la supervivencia de touch y los suyos dutch promete un último atraco con el que lograrán retirarse definitivamente todos arthur decide entonces hablar con john que continúa siendo como un hermano para él y lo convence de que deje esta vida para siempre y se vaya con su familia tras ese último trabajo por desgracia john es herido de gravedad durante el asalto y abigail secuestrada por los agentes de pinkerton y dutch que ya había conseguido todo el dinero decide abandonarlos arthur y sadie acuden a rescatar a viga y pero antes de matar al agente milton este le revela a arthur que maica es la sucia rata traidora que ha estado informándole de todos los movimientos de la banda desde que volvieron de warma arthur se despide de sadie y abigail mientras arthur sabe que aún le queda una última cosa por hacer arthur decide desenmascarar a maica que niega esas acusaciones ante toda la banda en ese instante aparece john marston que reprocha a dutch que lo abandonara a su suerte pero los agentes de pinkerton aparecen de nuevo y acorralan a la banda javier escuela y bill williamson logran huir mientras que arthur y john escapan por las cuevas la enfermedad de arthur lo agota cada vez más hasta que le pide a john que él siga corriendo y lo deje atrás que escape mientras él contiene a los agentes que no podrán conseguir escapar ambos arthur le entrega su sombrero a john porque sabe que jamás volverán a verse y un john marston casi incapaz de contener las lágrimas porque sabe que esto es un adiós le dice maica embosca arthur por delatarle y ambos pelean hasta que aparece dutch que no confía en ninguno de los dos y los abandona a ambos maica escapa como la rata que es y arthur sabe que ha llegado su momento después de todo el daño que había hecho después de llevar una vida como delincuente sencillamente está contemplando el amanecer más hermoso que haya visto plenamente consciente de cómo su vida se apaga sabiendo que por fin ha logrado convencerse de que había algo bueno en él que finalmente logró hacer algo bueno por un amigo que para él era un hermano y es que arthur no quería ser ninguna leyenda tan solo quiso ser un buen hombre y nosotros tan solo queríamos seguir jugando con arthur año 1907 john trata de llevar una vida honrada tras ser abandonado por abigail y siguiendo la promesa que le hizo a arthur trata de rehacer su vida y compra un terreno para convertirlo en un rancho para demostrarle a abigail que lo de ser un forajido es algo pasado john erige un rancho con la ayuda de ankel y viejos amigos por lo que logra recuperar la confianza de abby y a su hijo al menos hasta que sadie le cuenta a john que ha descubierto dónde está el traidor de maica bell al que encuentran en su campamento en las montañas junto a dutch que acaba disparando a maica durante el enfrentamiento y se larga sin mediar palabra john encuentra al alejo de dinero que la banda perdió hace tantos años tras la masacre de blackwater y con él decide empezar esa nueva vida que prometió arthur abigail y john se casan y comienzan a vivir juntos más felices que nunca en el rancho con ángel y jack mientras que charles y sadie los dos últimos grandes amigos de john prosiguen con sus vivos sin embargo edgar ross el agente de pinkerton encuentra el cuerpo de maica y aúna todas las pistas hasta dar con la granja de john y es aquí donde comienzan los eventos de red de redemption 1 año 1911 edgar ross y archer fordham ahora agentes del fbi debían dar caza a los últimos forajidos del salvaje oeste entre ellos al infame bill williamson miembro original de la banda de touch van der linn así que para ello localizan a john marston que había perdido recientemente a su hija secuestran a su familia y lo obligan a cooperar para que éste acabe con los miembros de la antigua banda si es que quiere volver a ver a su mujer y a su hijo tras su llegada a armadillo los pasos de bill williamson conducen a yo hasta formarse el último bastión donde resiste la banda de bill john trata de razonar y llegar a un acuerdo con su antiguo compañero pero acaba siendo disparado antes de morir desangrado unos granjeros rescatan a john que acaba despertando en la granja de bonnie mcfarland la mujer que ha salvado la vida a john hace que para devolverle el favor a bonnie la ayudará con su granja a la vez que busca ayuda en el pueblo para acabar con la banda de bill allí conoce al sheriff del lugar leigh johnson y a sus ayudantes la y jonah con quienes decide colaborar hasta dar con norman de la mano derecha de bill williamson la captura de dick hace que la banda de bill incendie la granja mcfarland y que secuestren a bonnie a quien john logra rescatar en el último momento antes de ser ahorcada john reclutará a cambio de ayudarles a ser un maldito loco con acceso a formarse el que trabaja para la banda a wells dickens un anciano que tima a la gente vendiendo aceite de serpiente y a iris el irlandés que le proporcionará armamento tras reunir a tan peculiar equipo john logra infiltrarse en formarse escondido en la caravana de nigel donde con una enorme ametralladora gatling logra acabar con casi toda la banda de bill williamson a excepción de un superviviente que les confiesa que bill y yo a méxico para reunirse con otro antiguo miembro de la banda y era escuela john logra fletar un pequeño bote con la ayuda de iris para llegar al estado de nuevo paraíso donde conoce al legendario pistolero landon rickett gracias a landon john conoce a una profesora llamada luisa fortuna ya su novio abraham reyes líder del movimiento revolucionario mexicano john participará en numerosas contiendas de la revolución mexicana hasta dar con su antiguo compañero de banda javier escuela al que podremos asesinar o bien entregar a la ley finalmente acabaremos con el gobernador de nuevo paraíso agustín allende así como con la vida de bill williamson pese a haber cumplido con su parte del trato a su regreso john debe realizar un último encargo encontrar a dutch van derlin si quiere ver de nuevo a su familia john ayuda al profesor harold mcdougall con nastas un nativo americano que informaba de los movimientos de la banda de dutch a los agentes tras la muerte de nastas y varias escaramuzas john logra organizar junto al ejército americano el asalto a la fortaleza de dutch donde éste lo recibe con toda su potencia de fuego john acaba acorralando a dutch que le reprocha que ahora éste lo traicione y trabaje para el gobierno un dutch derrotado prefiere la muerte a ser capturado no sin antes decirle a john john se reencuentra con su familia que ha sido liberada y es entonces cuando comienzan los primeros días de auténtica paz que ha conocido john en mucho tiempo dedicado al rancho a su mujer a recuperar el tiempo perdido con su hijo jack hasta que edgar ross decidido a acabar con todos los miembros de la antigua banda de dutch moviliza al ejército y a más agentes para atacar el rancho de john un tiroteo en el que acaba muriendo el último gran amigo de john uncle tras convencer a su esposa e hijo de que abandonen el rancho mientras pueden john mira a través de las rendijas de la puerta cuenta el número de agentes y sabe que tan solo le espera la muerte john respira profundamente tiene miedo miedo a morir el mismo miedo que tuvo arthur cuando supo que estaba enfermo y ve como arthur le da su sombrero todos los momentos que pasaron juntos como éste lo rescató cuando nadie lo hizo piensa en su mujer como él también la ha amado con toda su alma piensa en todo el tiempo que nunca tendrá con jack piensa en la banda todo lo que le ha llevado hasta este momento en arthur y en lo que le dijo no mires atrás john aguanta hasta el último disparo de esos malnacidos sin caer al suelo y se lleva a unos cuantos consigo antes de poder hincar la rodilla edgar ross fuma triunfal para celebrar la muerte de la banda de dals van derry y todos se retiran john se desploma de sangrado en el suelo y ve el mismo paisaje que debió ver arthur al morir al pagar el precio de su redención abigail y jack llegan para encontrar el cuerpo de john y entierra a la última gran leyenda del salvaje oeste 3 años después de la muerte de john jack a los 19 años es la viva imagen del pistolero que fue una vez su padre movido por la venganza encuentra a un retirado edgar ross cazando patos cerca del río jack lo culpa por matar a john ross le dice ya que todo fue resultado de la vida que su padre decidió llevar las pistolas se desenfundan jack abate al viejo sabiendo que ninguna de esas balas le va a devolver a su padre que cada disparo es un momento que nunca más volverá el corazón de jack está ahora tan vacío como el cargador de su pistola todo este viaje la banda de dutch la historia de arthur de john lo que hemos vivido juntos cada momento cada atraco cada aventura y fechoría y buen acto que nos definió toda esa felicidad y toda esa tristeza culminan ahora con un joven destrozado por la pérdida de su padre con la pistola de un hombre muerto en la mano y un viejo desangrándose en la vereda de un río porque pese a haber ganado sentimos que hemos vuelto a morder el polvo no hay victoria ni derrota sólo silencio la era del salvaje oeste es ya tan sólo el eco perdido de una bala que desearíamos que acabara ahora mismo con nosotros los grandes hombres que conocimos son ahora el polvo que pisamos que no hay forajidos para siempre esa es nuestra redención saber que no recuperaremos nunca a john ni a arthur y eso duele más que cualquier disparo a que más si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete a los A will to live because they've taken enough And you've given them all you can give And luck won't save them tonight They've given you a reason to fight And all the storms you've been chasing About to rain down tonight And all the pain you've been facing About to come into the light And all the storms you've been chasing